Hey, estamos gustas en la costa, nos miran y nos soportan, tu jeja me pica torta y eso que nos fronteo con corta, se perdieron en una nota, mis rimas van directo a tu horta, ustedes están atrasados, nosotras andamos en horta. Estamos gustas en la costa, nos miran y nos soportan, tu jeja me pica torta y eso que nos fronteo con corta, se perdieron en una nota, mis rimas van directo a tu horta, ustedes están atrasados, nosotros andamos en horta. Bienvenido a la rally, preparen la rally, el king de la city partiendo los parties, vamos por los milis traficando maris, violando la movie en la costa como Karikari, andamos bien high y clay, en otra ciudad demostrando el level que hay, feo de surprise, ustedes están en una nota llevados como traes. Venga la nebula, ruedas en la favela, letal conmuevo, la bruja calabo, la crítica incrédula, en la práctica le partí la médula, con coñazo en la mandíbula, 7 de 40 es el team 2, aquí seguimos partiéndola, pendiente en la calle y juegala, vivo con estos ejecutivos que siempre en la pista andan cociéndolo. Estamos gustas en la costa, nos miran y nos soportan, tu jeja me pica torta y eso que nos fronteo con corta, se perdieron en una nota, mis rimas van directo a tu horta, ustedes están atrasados, nosotros andamos en horta. Escupo veneno sin que me lo pidan, saben lo que viene y lo que se aproxima, el rey del fronteo matando la liga y las bendiciones llegan desde arriba, sabe que esto es oriente, monaga diciendo presente, trocando macolla o lo pon dinero en la rueda, pagamos el fondo, seguimos creando mostaza, no ligues el guapo en la sasa. 7 de 40 en la case, ponle D-Pain, súbele, súbele que ese delay, hago lo que venga en gana, esto es el understate, aquí no se tranza con rana. Estamos gustas en la costa, nos miran y nos soportan, tu jeja me pica torta y eso que nos fronteo con corta, se perdieron en una nota, mis rimas van directo a tu horta, ustedes están atrasados, nosotros andamos en horta. Nosotros andamos en horta, 740 records, Team Docile, pow, 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 ey, con el rey del fronteo, ey, The Black, King Nemesis, y ustedes sigan fronteando lo que quieran que nosotros seguimos aquí haciendo música de la buena.